Muy buenas sinagamas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Inazuma Eleven Dream Roms. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo de esta serie, pues te sugiero que vayas a ver el primero, que lo tienes aquí. Aquí sí. Y bueno, en ese vídeo explico todo acerca de este proyecto, os echamos también a Paolo, que creo que está muy bien. Y la verdad es que es un vídeo que creo que, pues, sinceramente os puede interesar bastante. Lógicamente en todos los vídeos que saqué de Dream Roms no me voy a poner a explicar todo, porque entonces van a ser todos los vídeos iguales y tampoco es plan. Os recuerdo que en estos vídeos tenéis siempre el link de descarga de la ROM en la descripción para que podáis jugarlo vosotros mismos. Ya sé que dije que estas ROM solamente funcionaban en emulador, ¿vale? Y es verdad, funcionan en emulador. Pero muchos me dijisteis que también funcionan en consola hackeada. Así que bueno, no me pidáis que haga tutoriales de cómo hackear la consola, ni nada por el estilo, ni de cómo descargar el emulador. Tenéis muchísimos tutoriales en internet, la verdad es que creo que eso ya es responsabilidad de cada uno lo que hace con su consola o cómo juega a cada juego. Así que yo simplemente os traigo las ROMs para que podáis jugarlas. El link de la ROM, como digo, lo vais a tener siempre en la descripción. Y hoy os traigo la Dream Roms versión 0.1 completa de Inazuma Eleven 2. Ya sabéis que la otra vez fue solamente con Paolo y hoy, pues, también incluye a Austin. Así que repito, si queréis jugarla, la tenéis en la descripción, ¿vale? Funciona tanto en emulador como en emulador de móvil, como consola hackeada. Así que cada uno que lo juegue como quiera. En cartucho no vamos a poder hacer nada, porque evidentemente en cartucho no se va a poder modificar nada de esto. Pero bueno, al fin y al cabo es algo que está muy guapo y que creo que, pues, mola verlo, ¿no? Y poder jugarlo. Así que nada, os recuerdo que este proyecto es tanto mío como de Omega. Y ahora también, de vez en cuando, nos va a echar una mano Bruno de BM Animation, ¿vale? Que supongo que a lo mejor lo conocéis algunos. Os dejaré los canales de ambos en la descripción por si queréis, pues eso, pasadlo, suscribiros y todo eso. Y, por supuesto, si es la primera vez que estás viendo un vídeo de mi canal o si te apetece suscribirte, pues te suscribes también. Ya sabéis que iremos trayendo actualizaciones con cierta frecuencia. Así que si no queréis perderos ninguna, pues, hombre, suscribiros, que no cuesta nada. Y nada más, dicho esto, vamos a Inazuma Eleven 2 y os explico cómo fichar a Austin. Y ya estamos aquí, chicos, en Inazuma Eleven 2. Como podéis ver, aquí tengo a Paolo, ¿vale? Lógicamente, esta versión incluye tanto a Paolo como a Austin. Así que si teníais a Paolo fichado en vuestra partida ya, con esta ROM también vais a tener a Paolo. Y hubo un par de personas que me dijeron que hay una especie de bug que, digamos, afecta a la lista de jugadores. Y aquí podéis verlo, ¿vale? Esto pasa a veces. Y es por el sencillo hecho de que el icono de Paolo en la lista no podemos meterlo. No sabemos por qué ocurre esto, pero se soluciona muy fácil y es moviendo a Paolo. Nos salimos, volvemos a entrar y aquí podéis ver que se soluciona. La verdad es que es un bug que no afecta como tal a la jugabilidad. Entiendo que puede ser un poco molesto, pero es que el icono este de Paolo no sé por qué no deja meterlo. Y bueno, dicho esto, vamos a fichar a Austin, que es para lo que estamos aquí. Así que nos venimos a ojear, vamos a hablar con Gilman, le damos aquí y lo que vamos a hacer va a ser buscar por nombre, ¿de acuerdo? El nombre que tenemos que buscar, como podéis suponer, no es Hobbs. Ya sabéis que para estos jugadores reemplazamos personajes del juego. Y el que hemos reemplazado es Strat o Strut, o como se diga, que, bueno, es un personaje secundario. Nunca reemplazaremos personajes importantes, no os preocupéis. Y bueno, pues aquí buscando esto veréis que aparece efectivamente Austin Hobbs. Así que bueno, aquí le tenemos, nivel 8, le damos a aceptar, 40 puntos de amistad y muy sencillo, la verdad. Así que bueno, nos dice que está en la embarcación de la Ribera del Río, así que nos vamos para allá. Nos venimos aquí a la Ribera del Río y lógicamente va a estar aquí abajo en la embarcación. Así que bueno, aquí lo veis, efectivamente es Austin. Nos va a pedir una pachanga, ¿de acuerdo? Es una pachanga muy sencillita que la vamos a ganar en un momento. Y vais a ver que es muy fácil de fichar. Realmente siempre intentaremos que sean personajes fáciles de fichar, para que no tengáis complicaciones con el mapa de contactos, ni nada por el estilo. Así que bueno, ahí va Willy el dios. Y vamos a tirar, pues, con la lanzada Odín, por ejemplo. Así que bueno, ahí tenéis a Paolo, que también, pues, lógicamente está en el juego. Así que la pachanga, como digo, es muy fácil, o sea, la ganáis en un momento. Y ya con esto tendríamos a Austin. Así que bueno, muy sencillito, la verdad. Una vez ganemos la pachanga, aquí veréis que nos dice que se une. Así que ahí tenemos Hobbes, se te ha unido. Ya tenemos a Austin. La verdad es que voló a un montón ver este tipo de cosas. A mí por lo menos me hace mucha ilusión. Y le damos aquí, se nos va a nivel 8. Así que bueno, vamos a ponerlo en la lista. Aquí podéis ver el modelo 3D del personaje. La verdad es que está súper bien hecho. Podéis poner las botas, todo perfectamente. Y en este save, que lo tenemos a nivel 99, ya podéis ver las técnicas que tiene. Que son Pared Solitaria, Pingüero Emperador número 2, Empuje Gemelo F y Tormenta de Fuego. La verdad es que creo que está bastante guapo. Ya sabéis que las súper técnicas de Inazuma Eleven 3 de momento no las podemos meter. Estamos investigando a ver si se puede. Así que de momento le hemos puesto unas que creemos que pegan con el personaje. La Tormenta de Fuego, lógicamente, en referencia a Axel. El Empuje Gemelo F también mola mucho porque lo hace combinado con él. Y bueno, la Pared Solitaria la tiene Inazuma Eleven 3. Así que bueno, pues no está nada mal, la verdad. Las estadísticas también están modificadas para que tenga buenas estadísticas. Así que dicho esto, vamos a probarlo. Aquí podéis ver que efectivamente se mueve sin problema por el mapa. La verdad es que está muy, pero que muy bien hecho. Y vamos a probarlo en esta pachanga. De primeras podéis ver el regate. La verdad es que, pues bueno, podéis ver que el modelo 3D está perfectamente puesto. La verdad es que es una colada. Y bueno, pues que tío, hay con Axel. Buah, esto me flipa, eh. Balón para Paolo. La verdad es que, fijaos, que es que tenemos aquí a Austin y Paolo en el mismo equipo en Inazuma Eleven 2. Sinceramente me parece brutal, tío. Y no sé, me mola un montón. O sea, sé que son detallitos, que son, pues eso, son cosas que tampoco es que digas, madre mía, que locura. Pero, como que me mola mucho, ¿sabes? Y bueno, lógicamente, ¿qué técnica vamos a hacer? Pues el empuje gemelo F con Axel. Ahí lo veis. Es que esto me parece, me parece un sueño hecho realidad, tío. Me parece magia pura. Sé que esto se puede hacer en Inazuma Eleven 3. Lo sé perfectamente. Pero es que me hace muchísima ilusión poder hacerlo aquí. Y ahí lo tenéis, chicos. Golazo de Austin y Axel. La verdad es que es una maravilla. Y nada y nada más. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya encantado. Sobre todo, espero que disfrutéis de la ROM, que sinceramente es algo que ha llevado mucho trabajo. Y bueno, pues ya me contaréis qué tal. Si os mola Austin, si os mola cómo está hecho. No sé, la verdad es que me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. También podéis dejar sugerencias de personajes que os molaría que metiésemos en Inazuma Eleven 2. O en cualquier otro juego de Inazuma Eleven. Y esto es todo de Nakama. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like. Y tampoco olvidéis suscribiros al canal si queréis formar parte del equipo definitivo. Hasta la próxima. Adiós.